...con nuestra queridísima, entrañable, voz espectacular, Lucía de la Cruz. Luego voy y converso con ella. ¡Bravo! 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 Y yo en cambio, por el daño que me hiciste, he querido maldecirte, pero soy noble y me callo. Y yo en cambio, por el daño que me hiciste, he querido maldecirte, pero soy noble y me callo. Olvida que una vez nos quisimos, que una vez nos amamos, nos juntamos. Recuerda lo que hiciste conmigo y será tu castigo el recordarlo. Por eso, ya no quiero tus besos, ya no quiero el cariño que me das. Ahora, solo quiero decirte, que todo lo que se hace aquí, se para. Por eso, ya no quiero tus besos, ya no quiero el cariño que me das. Por eso, ya no quiero tus besos, ya no quiero el cariño que me das. Y yo en cambio, por eso, ya no quiero tus besos, ya no quiero el cariño que me das. Olvida que una vez nos quisimos, que una vez nos amamos, nos juntamos. Y yo en cambio, por eso, ya no quiero tus besos, ya no quiero el cariño que me das. Ahora, solo quiero decirte. Que todo lo que se hace aquí, que todo lo que se hace aquí, se para. Y yo en cambio, por eso, ya no quiero tus besos, ya no quiero el cariño que me das. Entonces, hoy en cambio, por eso, ya no quiero el cariño que me das. Ahora ahora, solo quiero decirte de todo el mal que se hace aquí, se para. Se para. ¡Se paga! ¡Se paga! ¡Se paga! ¡Se paga! ¡Se paga! ¡De todo cambia! Es que Cecilia veo tantos hombres que cruzan, que bajan, que suben. ¡Ay, no sé qué hacer! Creo que me quedo en el Real Felipe. A falta de uno tengo mil. Por favor, para Lucía se necesita una fortaleza. Lucía, querida, vamos a hablar en serio, ¿verdad? Son 50 años de actividad artística que cumples el 20. Vas a celebrarlos a todo lo grande. En el peruano japonés con la sinfónica. ¡Bravo! Tendré como invitados a uno de mis hijos, Cristian Juan, con su agrupación, festejando Cristian Juan de la Cruz. Gracias, Milus Calaballe, Milagros, Fernández Andradez. Quiero agradecer a Coco Linares y a toda su banda. Digo, perdón, a todos los bandidos que están... Sí, porque la verdad, Coco Linares con esos lentes parece... Parece un gánster, ¿no? Sí, sí. No sé, de cualquier cárcel. Cecilia, no te molestes si puedo hacer un saludito. Por favor. Quiero saludar al nene, a mi sobrino, american peruano. Un besito para ti, nene, que estás cumpliendo año mañana. Y para ti, mi Xiomara. Ah, pero ese nene, ¿ese nene es tu sobrino o es tu marido? Es el hijo, no. No, pero es que... Cecilia. Es que tú ves, es que últimamente... El nene es mi sobrino, el hijo de mi hermano Félix. Yo siento como nene, digo... Y de milagros. A tus amores le dicen nene, yo no sé cuál es ese... No, a él le digo... Allá también. A él le digo... Chanchito, gordito, ratoncito. Le decía hoy. Ratoncito. Hasta ayer le decía. Le hiciste ratoncito. Hasta ayer ya no estás con él porque es ratoncito. No. Ratoncito. No. No, a este, son cosas que de la vida... Son cosas de la vida. Que pronto pasará. Que pronto pasará. Regresa cuando quieras, Dios mío. Porque a pesar de todo... De seguir esperando para darte mi amor. Sí, bueno, de todas maneras, usted tiene para rato, mi querida Lucía.